Que la situación del fútbol español es trágica, como también de la política, no se lo descubre a nadie y eso es evidente. Pero que Florentino no se va a quedar de brazos cruzados viendo cómo nos expulsan de competiciones europeas, viendo cómo a lo mejor nos quedamos sin el mayor evento de la historia del fútbol, eso también os lo digo yo. Fijaos que esta gira, que ha dado lugar a todo tipo de rumores y especulaciones, de alguna manera no ha querido salir a la luz ni emerger el verdadero motivo. Pero ya os digo yo, que después de haber fichado también este fin de semana dos jugadores, Florentino este fin de semana o este tour no se ha hecho todo un rodeo en avión entre Inglaterra y Estados Unidos simplemente para ver una semifinal del playoff de la NBA con Luka Doncic. No, Florentino está intentando sacarnos adelante y sacarnos sobre todo fuera del fútbol español, puesto que ya ha visto que no hay margen y que no podemos hacer nada. Florentino seguro que tiene en mente a través de acelerar la Superliga e intentar que los Big Six de Inglaterra se incorporen ya con el fin de empezar la Superliga cuanto antes porque es la única manera que yo veo posible de que el equipo madridista salga de esta basura, de este lodazal que al final nos va a terminar perjudicando. Y lo está haciendo porque como estáis viendo al final lo que nos estamos encontrando es que el Real Madrid está amenazado, el Real Madrid es víctima de un daño colateral de una mala praxis de la Federación Española y el equipo blanco no tiene por qué pagar por esta basura. Entonces yo entiendo que Florentino ya está a los mandos, ya está intentando preparar algo para sacarnos adelante como sea porque evidentemente es trágico lo que le está sucediendo a todo el país, pero no de ahora, si esto ya prácticamente es la consecuencia. Esto viene de muchos años atrás, todo el desastre de cómo se ha gestionado prácticamente todo y al final tenía que salir por algún lado. Así que bueno, pues cada uno que piense lo que quiera, pero yo personalmente creo que Florentino no nos va a dejar tirados, que probablemente esté preparando algo para sacarnos lo más inmediatamente posible a la mayor brevedad posible porque es insoportable que un club tan bien gestionado como el Real Madrid sea una rara avis dentro del fútbol español. Ellos sabrán lo que hacen.